Hola honguitos, en este video, les diré como pueden conseguir este shwekiti gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, casa de geraldo, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego. Para conseguirlo, deberás darle like al juego, y esperar a que un administrador del juego, entre a tu servidor para que puedas reclamar el limited. Cuenta con 1337 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, hasta pronto mis queridos honguitos. ¡Gracias!